No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro, y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo Ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero Yo desee Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Y en el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale Usted Fueron tantos los momentos Quédame Que siento sus caricias Y su olor está en mi pie Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está, se fue Tal vez si usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero Yo desee Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale Usted